Se le perdió el novio a mi jeva, yo no sé dónde lo dejó Pero por andar de loquito, otro más se la comió En las manos del confiero, en los pies del bailador Yo viviré, allá estaré, mientras paso y recompensa Con mi ropa cantaré, seré siempre lo que fui Pero si le pones la canción, le da una de tus sonidos Te suena bien esta voz ¡Ah! ¡Qué no! Carlos, te suena... Guanty, guanty, ya ya, da, da, ay, ay Guanty, guanty, ya ya, yeah ¿Vocor chocolate, ya ya ya? I say, ooh, I'm blinded by the lights No, I can't sleep until I feel your thoughts Eres el amor de mi vida Eres el amor de mi vida ¡Eres el amor de mi vida! ¡Suscríbete al canal!